Ay, Music Beat Sé que siempre andas pendiente de mí Que soy el único que la hace venir Como a usted le gusta, baby Ella me llama Quiere que se lo haga a mi cama Que soy el único que le ha Hecho cosas que a ella le encanta Ella me llama Quiere que se lo haga a mi cama Que soy el único que le ha Hecho cosas que a ella le encantan Ella no es santa En la high me acuerdo que ella no hablaba Y ahora se convirtió en toda una diabla Hora del novio Ella se escapa, se escapa, se escapa Cuando está acostadita solo ella a mí me llama Cuando está mojadita solo ella a mí me llama Si ando con otra ella a mí no me reclama Porque si se enoja no hay quien la encienda en llamar No hay nadie que la compare A ella no hay quien la iguale Se toca en la cama se enoja Cuando la llamo se me pone roja Dice que no tiene energía Y en la cama ella no la afloja No me acuerdo de todos esos días Cuando decía quiero que me coja Ella me llama Quiere que se lo haga a mi cama Que soy el único que le ha Hecho cosas que a ella le encanta Ella me llama Quiere que se lo haga a mi cama Que soy el único que le ha Hecho cosas que a ella le encanta